No hay trabajo, no hay trabajo. Esa, esa, esa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, que me ayude a que se hagan. Muy bien, que se hagan a que se hagan a la escuela. Vamos a ir a la escuela. Vamos a ir a la escuela. Ahora vamos a ir a la escuela. VALS, ahora vamos a hablar de VALS y tenemos una demostración aquí con nuestros entertainers Tati y Susi, tenemos una demostración aquí de VALS con nuestros animadores Danilo y Susi